Tom y Jerry, la serie animada de comedia sobre un gato de nombre Tom, y un ratón café llamado Jerry, el cual Jerry tiene más inteligencia y suerte que Tom, además, este siempre tiene la derrota, queda lastimado o humillado, pero en esta historia, las cosas son diferentes, recuerdo cuando compré un DVD pirata de la serie, en donde únicamente venía un capítulo, cosa que se me hizo totalmente extraño, cuando puse el disco en mi televisor, lo primero que apareció fueron dos opciones que decía, la if, y la otra opción decía de a, solo por curiosidad seleccioné la opción de a, cosa que no debía ser, y que más tarde me arrepentiría, después de un rato con la pantalla totalmente oscura, un capítulo comenzó en un patio, lo más raro de esto fue que no hubo presentación alguna, ni una introducción al capítulo, se veía a Tom poniendo un letrero en el patio, no se podía leer lo que tenía escrito, debido a que este estaba del lado opuesto de la cámara, cuando Tom termina esta acción, entra a su casa algo desordenada y destruida, entonces Jerry entra en escena muy pálido, con los ojos rojos y muy descuidado, se dirige a la cocina por un cuchillo demasiado grande y filoso, después de esto, Jerry le entrega lentamente el cuchillo a Tom, fue cuando todo empezó a cambiar, la imagen se hizo más borrosa y con muy mala calidad de imagen y sonido, Jerry comenzó a llorar fuertemente, Tom muy confundido veía a Jerry llorando, Tom no tuvo piedad y agarró el cuchillo de Jerry, rápidamente partió a la mitad a Jerry, hasta este punto Jerry ya había muerto, yo me quedé muy impactado al ver esto ya que nunca había visto nada igual en esta serie infantil, la cámara enfoca el rostro de Tom, este voltea mirando diabólicamente al espectador, con una cara deforme y violenta, Tom ahora busca a su dueña, ella está haciendo labores de la casa, entonces Tom desde un ángulo fuera de la pantalla le corta sorpresivamente a la señora que siempre fue su dueña, su cabeza cae al suelo bruscamente sacándole sus órganos internos, e incluso externos, Tom agarró la cabeza de la mujer y fue al sótano, donde al encender la luz se podía ver una habitación con objetos extraños, como por ejemplo, extremidades humanas, pero no solo eso, también de diferentes animales, también se podía distinguir cosas de brujería, como huijas sin velas, retratos de cadáveres y cuerpos destrozados, sin piel, o sin algún miembro de su cuerpo, Tom arrojó la cabeza en un cajón ensangrentado, y le puso llave al cajón, Tom salió rápidamente del sótano y fue a buscar el cuerpo de la señora, luego agarró el mismo cuchillo de antes ensangrentado, y empezó a partir el en pedacitos, hasta hacerla picadillo, los trozos del se los daba a un perro de la calle hasta acabar con ella, después de terminar de hacer sádica acción, fue con el cuerpo de Jerry que estaba parpadeando, 2, Jerry parpadeó los ojos e hizo una sonrisa enorme y diabólica, esto me aterró mucho y mi corazón empezó a palpitar velozmente, mi cuerpo estaba temblando, estaba muy asustado, como puede ser que Jerry haya parpadeado y sonreír, si ya estaba muerto y parpadeando a mitad, después de que Jerry hizo esos gestos demoníacos, Tom furioso agarra las dos mitades de Jerry, y los empieza a azotar fuertemente por todos lados haciéndolo añicos, después de terminar de golpear a Jerry, Tom juntó todos los pedazos del cuerpo de Jerry e hizo algo que todo el mundo quería y esperaba, Tom se comió a Jerry, así como lo escuchan, Tom por fin se comió a Jerry, la victoria es de Tom, y el triunfo sobre todas las cosas. Tom se ve alistando una maleta con una cara diferente, su cara era totalmente perturbadora que no puedo explicarlo, lo único que puedo decir, es que sus ojos eran de color amarillo muy oscuro, casi llegando el color negro, sus pupilas eran rojas con negro, su boca estaba llena de sangre, y se le podían notar sus colmillos, el resto de su cara estaba rasguñada sin una oreja, y con un rostro de molestia. Por último sale de su casa, agarra el letrero que colocó al inicio del capítulo, se dirigió a la puerta del sótano, la cerró con llave, y como costumbre se tragó la llave, colocó un clavo en la puerta del sótano, y ahí mismo colgó el letrero, pero como la cámara enfocaba a Tom, no se podía ver lo que tenía escrito en el letrero, al terminar de hacer esto, Tom se dirigió a la salida de su casa, y se fue para siempre de su casa, la última imagen se enfocaba en el letrero, ahora si se podía distinguir lo que decía, decía lo siguiente, no hubo créditos, solo la pantalla se quedó en negro, y en el fondo se podía escuchar una música de piano, muy aterradora y sugestiva, esa fue la historia, al ver este capítulo mi infancia se destruyó completamente, ya que esta serie fue mi infancia, ya nunca veré esta caricatura ni pensaré jamás en ello, mi familia no me cree lo que me pasó, debido a que el DVD desapareció y nunca supe más del tema. Un saludo al creador de esta creepypasta que se llama, Royal Sub.